Hoy en Cuadratín, Querétaro, revocanos su fructo de bloc que ahora será manejado en su totalidad por el municipio. Aumenta el costo del regreso a clase situándose arriba de 9 mil pesos. Se alista emisión de tarjetas express de Crobus. Tendrán hasta 20 viajes. Muere motociclista en 5 de febrero tras choque frente al Parque Industrial Benito Juárez. Esto y más en Cuadratín, Querétaro. Amigos de Cuadratín, muy buena tarde. Qué bueno que están con nosotros, que nos acompañan con toda la información más importante de Querétaro. Pero muere motociclista en accidente vial aquí en Querétaro. Un motociclista de aproximadamente 35 años de edad perdió la vida luego de haber sido embestido por un vehículo que se dio a la fuga cuando intentaban incorporarse de carriles centrales de avenida 5 de febrero hacia Bernardo Quintana frente al Parque Industrial Benito Juárez. Este lamentable incidente de tránsito ocurrió la noche de este pasado lunes, lo que provocó la movilización de los servicios de emergencia. Para médicos de protección civil y del Centro Regulador de Urgencias Médicas, atendieron al motociclista lesionado, pero después de varios intentos por estabilizarlo, únicamente confirmaron su deceso. La circulación se mantuvo bajo resguardo de policías estatales hasta la llegada del personal de servicios periciales y policías de investigación para poder realizar las diligencias forenses. En tanto, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía para poder esclarecer este lamentable accidente. Hueldo Maya, Cuadratín, Querétaro. La Secretaría de Turismo en el Estado, Adriana Vega Vázquez Mellado, reporteó que la ocupación hotelera durante este periodo fue de entre el 50 y el 60% de ocupación. Esto en el periodo contemplado del 16 de julio al 25 de agosto. Asimismo, destacó que durante los fines de semana se llegó a registrar una ocupación hotelera de hasta un 90%. Para todo el estado, alcanzando los fines de semana en ocasiones hasta el 90%. El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Ocuana Los Santos, habló acerca de las tarjetas express. Hay una lista de emisión de tarjetas express para el transporte público. Detalló que esta tiene como objetivo vender tarjetas las cuales tengan modalidades de 10 y 15 a 20 viajes disponibles para unidades de la zona metropolitana. Señaló que estas tarjetas podrían estar disponibles a finales de este año en tiendas de conveniencia con un valor comercial de acuerdo con el número de viajes. Pues estaríamos hablando de alrededor de 10, 15 viajes, 20 viajes, dependiendo del tipo de tarjeta. Pero estamos visualizando todos esos esquemas para poder sumar y fortalecer nuestro sistema. Y mire, el costo económico de los padres de familia en este regreso a clases aumentó. Este 26 de agosto marcó el inicio del nuevo ciclo escolar 2024-2025 con el regreso a clases para los niños y adolescentes que cursan la educación básica en preescolar, primaria y secundaria sumando aproximadamente 24 millones de estudiantes en todo México. Pero a comparación de otros años, este regreso a clases es uno de los eventos más significativos para las familias mexicanas debido a que este año se ha visto marcado por un aumento del 35% en los precios de los útiles escolares en comparación con el 2023, según datos de la Asociación Nacional de Pequeños Comercientes. Según la asociación, el gasto estimado por estudiante para este ciclo escolar es de alrededor de 9,689 pesos, considerando únicamente lo esencial. No obstante, uno de los costos más polémicos son las cuotas voluntarias, que en la práctica suelen ser casi obligatorias para las familias y que en promedio ascienden a 2,500 pesos por alumno. Como dato adicional, se destaca la derrama económica generada en este regreso a clases, ya que asciende a un total de 125 mil millones de pesos, informó para Cuadratín Querétaro, Salvador López. Vamos esta tarde también con nuestra información en las principales. Luego de que el lunes Marco Cortés en Querétaro reconoció la trayectoria de Guadalupe Murguía, exsecretaria de Gobierno y ahora senadora electa, este martes se confirmó que ella será la coordinadora de la bancada del PAN en el Senado. El presidente municipal electo de Corregidora, Josué Guerrero, instaló la casa de transición, donde se gestarán las labores correspondientes para dar continuidad al proceso administrativo. Los regidores del municipio de Querétaro aprobaron la revocación de usufructo del Centro de Innovación y Tecnología Creativa Bloque, por lo cual ahora pertenece completamente al municipio. Todo listo para la carrera nocturna aquí en Querétaro el próximo 31 de agosto. El secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres, presentó de manera oficial la playera y todos los distintivos para esta carrera que se llevará a cabo a fin de mes. Hasta aquí la información más importante de Querétaro, que pasen muy buena tarde. recuerde seguir toda la información de Cuadratín Querétaro en las diferentes redes que le aparecen en su pantalla. Nos vemos en la próxima.